La Tierra del Arién La Tierra del Arién La Tierra del Arién Ustedes saben por qué esa ramita está ahí arriba. Lo que pasa es que ahorita, como estamos bajo la lluvia, estamos en temporada de invierno, el tallo de plátano tiene una canal dentro de sus ramificaciones. Entonces, como él tiene este tallo hueco por la parte de adentro, o tiene esa pequeña canala acá arriba, el agua se almacena ahí y hace el ambiente perfecto para que ella esté dentro de los charquitos que se hacen ahí, o también para su reproducción y depositar allí sus huevecillos. Chao, amiguita. Nos vemos. Seguimos. Y definitivamente, de noche. De noche. Voy a apagar la luz. El bosque cobra vida. ¡Qué lindo! ¡Ay, me mordió! Me alcanzo a morder con esas tenazas gigantes que tiene. ¡Tenlo ahí! ¡Qué hermoso! Miren esto. ¡Tenlo ahí! ¡Esto es precioso! ¡Está lindo! De noche, de noche el bosque es magia. El bosque es vida. Ellos le llaman los espíritus de la noche. Porque apenas ya tiñe la oscuridad, ellos salen a comer, a reproducirse, y a adornar los árboles. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! En Saltamonte Gris. Muchas personas piensan que porque él atrás tiene esta extremidad, sale de ahí algún aguijón, o es algún chuzo. ¡No! Eso ahí es su órgano reproductor. Pero está así por la evolución. Para que los depredadores cuando lo vean se asusten y piensen que los puede chusear o los puede aguijonear. Con eso que tiene ahí. La táctica de... Yo yo que... Así como cuando tú quieres evadir a alguien, eso funciona. Vamos a ponerlo ahí arriba y seguimos buscando entonces. Fíjate ahí, mi hijito. Aquí está. Aquí en el agua también tenemos vida. Miren qué belleza. La gente le dice marucha, mirasielos, chirito, camarón conchudo, rayado. Ay, 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 está agresivo. Me mordió, mira. Pero con lo que veo, creo que esta es una hembra que pronto va a dar a luz. Y ya se fue. Serpiente, serpiente, serpiente. Bueno, vamos a poner a esta bebé hermosa en su hábitat. Nos gusta la noche, qué cosa más linda, mi amor. Tenga feliz noche, mi cielo. Disfruto y sigas disfrutando de tu voz. Es tuyo. Amo mi trabajo. Y con el pasar de los días y de los años he aprendido a amar también todo lo que me rodea. Siento que es una gracia de Dios vivir en un mundo tan lindo, tan especial. Lleno de tanta naturaleza que nos acompaña. Porque el mundo no es el ser humano solo. Cuando Dios hizo el mundo creó animales. Y yo siento que ellos merecen respeto porque vienen de la mano de Dios. Cada especie tiene su forma de vida. Cada especie tiene su ecosistema especial para vivir. Y a las personas judías no les interesa dañarlos ni que salgan lastimados. Entonces, prestemos atención, ¿sí? El mundo nada más no es del ser humano. El mundo es del mundo. Cada especie, cada árbol, cada río, cada quebrada, cada insecto merece respeto. ¿Ves? Yo siento que Dios me dijo la misión en algún momento que tenía que cumplir que era esta. De hacerle entender a la humanidad vamos a respetar la naturaleza que esto está muy lindo y mágico. nos encontramos en Puerto Lara, corregimiento de Zapayal, distrito de Santa Fe, provincia de Darien, tierra colectiva Guaunán. Hermosa, gente buena, gente cálida, un lugar que tú puedes conocer, ya sea en familia, con tus amistades, solo, lo que tú deseas hacer porque aquí te ofrecen una variedad de actividades que tú vas a poder disfrutar y conocer un poquito también de la raíz de esta tierra tan diversa. O sea, ¿qué puedes hacer aquí? Arrancamos hoy con avistamiento de aves, por eso trajimos esto, porque hay un sendero que hay que ir en total silencio para poder ver las bellezas de la fauna que nos muestra nuestro país. Vamos a llegar a un mirador, luego regresamos al pueblo, agarramos una lancha y vamos a hacer la pesca o vamos a hacer captura de cangrejos, ya sea de baúl azul o puede ser también cangrejos mangote que forma parte de la economía de muchísimas personas aquí en el pueblo. Como es un pueblo mayormente influenciado por los indígenas, puedes venir a adquirir sus artesanías y llevarlas a casa y así estamos haciendo patria. Ahora, después de un día tan difícil, no hay nada mejor que disfrutar de la gastronomía y ellos aquí tienen un plato especial que se llama Tapao. Recuerda que esto es Panamá salvaje. Gente, estamos en compañía de Jairo Cheucarama. Usted es guía turístico local y también es el que lidera el Aveturismo dentro de Puerto Lara. Cuando la gente viene, ¿qué puede venir a disfrutar? ¿Qué especies pueden ver? Bueno, en el Aveturismo encontramos 75 especies en el sendero de distintas aves, variedades de aves y distintas familias de aves como son los 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 mosqueros ok los manáquines los rogón un montón pero globalmente llevamos el registro de 285 especies aquí en Puerto Lara igual también brindamos los datos a Sociedad Audubon trabajamos con Sociedad Aveturismo eso es muy importante el conteo de Aveturismo que se realiza es bueno en Darien el primer pueblo que tiene con mayor círculo del conteo es Puerto Lara Puerto Lara sí lo único que se hace conteo en Darien en Puerto Lara ok ya registrado con Sociedad Audubon y para nosotros es importante de de brindar y de publicar igual lo que son el avistamiento de Avetur ok yo quiero que sepan que creo que nuestra razón social más importante o uno de los fuertes de Panamá Salvaje es darle la mano o llevar de la mano al turismo rural interno ok porque estas personas lucran con tu visita a estas poblaciones que tienen muchísimo que ofrecer a nuestro país y a personas que de repente están interesados al estudio de la naturaleza este puede ser uno de los lugares que se preste para el turismo científico tanto local como internacional así que por eso él está realizando ese trabajo y hace esos informes me imagino que para que esos informes llevan a otro lugar y otras personas se interesen por venir a a disfrutar y a realizar los avistamientos de aves junto a él acá en la localidad así que esperamos que hayan entendido el mensaje ya acá están abiertos están esperando por ti por ti y por tu familia o con tu familia lo que les espera es un camino ahora yo creo que son como tres horas de camioneta dos horas y media arrancamos que este es para más tarde un saludo un saludo un saludo bueno chicos y como siempre se lo repito en todos los programas son muy importantes estos composteros naturales los hongos este hongo de copita creo que en un programa en especial llegamos a darle la información de que son también comestibles y no pasa nada e incluso hay personas que están desarrollando en la cocina para las ensaladas o para algunos platillos podemos encontrarlos en todo el bosque porque razón porque uno son de lugares húmedos y ellos ayudan a que esto que está aquí que ya está en estado de composición seco por la lluvia o porque se les prendió un pedazo de rama que ya están pedazos de putrefacción lo ayuda a destruirse de una mejor manera luego que esto ya se descompone el hongo desaparece pero la espora queda cuando pasa algún animal la esparce y donde vuelve a caer otra rama el vuelve se pega y seca nuevamente mantiene la tierra limpia ok seguimos ahora mi gente nos encontramos en el mirador número uno donde podemos ver entonces todo lo que es parte de puerto de puerto lara todo lo que es la zona del manglar que está alrededor del puerto y que es un gran ecosistema que conforma esta localidad así que vamos a dar unas vistas en general de esta belleza que podemos observar desde arriba y Oh, ¿qué abren ese río? Vamos bien hasta aquí, ¿saben qué? Ya estamos aquí en El Mirador, así que debemos como de ir al río a ver si encontramos los cabreos. ¿No fuimos? Vamos. Bueno chicos, llegó el momento en que nosotros nos despedimos de las zapatillas y de la ropa fina porque, bueno, vamos a tener que meternos a la lama, al barro de manglar y nosotros no podemos estar ensuciando las zapatillas más si son columbias, así que quiero aprovechar para mandarle las gracias a nuestra gente de outdoor, siempre preocupándose por hacernos vestir bien y estar bien tallado para grabaciones, mi gente, miren esto, ay ay papá. Vamos a ver los cangrejos. Desde que nos comemos un cangrejo mangote o un San Juan de Roma más tarde o los vamos a comer, pero si para que me lo pecan. Vamos arriba, vamos a tirar canales. ¡Puntas, puntas, puntas! Quiero que sepan que vamos, yo soy muy berraco para montar lancha, pero no soy berraco para montar bote de piragua para que este bote deje bien. ¡Ey! 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 ¡Cayó al agua! ¡Mirenlo! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Qué van a joder mío! ¡Ay! ¡Ey! ¡Empecé a caer el agua, muchachos! Pues el equipo va para adelante porque va para adelante ya. Vamos a ver los cangrejos. ¿Cómo vamos a subir? Yo no sé, ya vamos a tener que tirar brazos de acá. Pero vamos a coger cangre, vamos a coger cangre, muchachos. No, hombre, no, no, qué va. Qué facilito transportar un motor a esto. No, qué necesidad había de esto, hombre. Vamos más rato, hombre. Bueno, muchachos, ya llegamos al área de los cangrejos mangote. Vamos a ver si hayamos alguno. ¿Por qué queremos comer también cangrejos mangote? Yo he agarrado cangrejos sanjuaneros, pero el mangote no sé cómo se agarra. Es de la misma manera, hay que meter la mano en el hueco y todo. ¿Y ustedes saben cómo se agarra eso? Bueno, estamos con los maestros. Vamos, muchachos, a ver si hayamos alguno. Ay, mamá mía. Esto ha sido un suplicio venir en este cayuco para acá. Qué demencia. Si se puede, porque sí se puede. Son dos opciones, sí o sí. Ahí venimos. ¡Hey! Aquí hay unos huecos. ¿Estos huecos son? Creo que me gusta a mí, carajo, monte. Vamos a empezar a caminar por acá. Vamos a caminar por aquí. Por River Park. Vamos. 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 ¿Pero cómo hace eso? Vamos. 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 Vamos.